Estoy aquí porque ellos decidieron que era lo mejor para mí. Los amo tanto como... tanto como los pudiera amar tanto. Es una propuesta que está, digamos, al límite del teatro y también toma cosas performáticas. El proyecto, en general, se trata de llegar a espacios y hacer una instalación en el espacio y que el público recorra el espacio con una atmósfera o circunstancia que es en la que está inmersa el personaje de donde tomamos... el personaje de la obra de la cual nos basamos para hacer la instalación y las escenas. Hay escenas teatrales, pero también hay muchas acciones performáticas. Hay un personaje, es una mujer, Hanna se llama, pero es una mujer desaparecida. No sabemos, en la historia no se sabe si huyó, si está muerta, si la robaron, si desapareció. Ahí, presumiblemente, se dedica a la prostitución, pero no sabemos exactamente cuál es el fin de esta mujer. Entonces, es una investigación, digamos, de averiguar qué pasó con ella. Y el público va recorriendo, tampoco resuelve el caso. Circunstancias familiares, sucesos de su vida, personajes cercanos a Hanna o ella misma van construyendo este laberinto de hipótesis donde todo es posible. XXX No Historia se restrena en el Museo de la Ciudad de México en funciones de viernes a domingo hasta el 28 de septiembre. Noticias 22, Alejandra Flores. Erika es mi hermana.